Hola que tal, como estas, que tal te ha ido la semana, bienvenida en día más al canal y si eres nueva por aquí, mi nombre es Vanessa y esto es el botón dorado en el vídeo de hoy te voy a enseñar a confeccionar desde cero paso a paso esta blusita que llevo puesta es una blusa muy sencillita, fácil de hacer, tiene escote en pico y manga seguida con lo cual tiene muy poquitas piezas, es un proyecto ideal para que puedas hacer independientemente del nivel de costura que tengas y no solo te voy a enseñar la confección de esta blusita, sino que además te voy a regalar el patrón en formato pdf para que te lo puedas descargar totalmente gratuito, así ya no tendrás que preocuparte por modificar tus patrones base directamente lo imprimes y manos a la tela el patrón te lo voy a dejar en mi canal de telegram para que te lo puedas descargar totalmente gratuito para acceder al archivo pdf del patrón tendrás que introducir una contraseña que te la voy a decir a lo largo de este tutorial así que estate bien atenta para no perdértelo y si eres nueva por aquí, corre, ve, suscríbete al canal y sobre todo dale a la campanita para que youtube te mande notificaciones cada vez que suba nuevos vídeos y así no te pierdes nada ya que a partir de ahora la mayoría de los tutoriales que suba al canal van a incluir un patrón gratuito así que suscríbete para no perdértelo este patrón se ha convertido en uno de mis favoritos por eso quiero compartirlo con vosotras para que también os podáis hacer una blusita igual que la mía porque creo que es el patrón perfecto para utilizar cuando tienes una tela en casa no sabes qué hacer con ella, te da miedo probar patrones nuevos para no estropear esa tela así que creo que es el patrón perfecto para repetir y repetir blusitas como estas yo ya tengo pensado hacerme varias para esta primavera-verano porque sientan muy bien y al tener la manga seguida es muy cómoda y si te animas a coser una blusita como esta y compartes tu fotito en las redes sociales no olvides nombrarme para que vea lo chula que te ha quedado o si prefieres también puedes compartir tu fotito conmigo y la compartiré aquí en el canal con todas vosotras porque el trabajo de unas muchas veces sirve de inspiración a las demás así que desde aquí te invito a que nos enseñes tu blusita ahora te voy a dejar con el tutorial, espero que te guste para hacer la blusa voy a utilizar esta tela, es un crepe muy finito una tela muy ligera, tiene mucha caída y es ideal para blusas ya tengo todas las piezas cortadas, esta es la pieza del delantero la he cortado poniendo el patrón en la doblez de tela para que me salga una sola pieza y estas son las piezas de la espalda las he cortado de manera que me salgan dos piezas en la espalda porque me gusta más hacerle una costura central en la espalda creo que esta costura asienta mucho mejor la blusa pero bueno es un poquito a cuestión de gustos si te gusta hacer la espalda en una sola pieza al igual que el delantero pues colocas el patrón en la doble de tela y te saldrá una sola pieza voy a empezar a coser por las piezas de la espalda las voy a poner de manera que el derecho de las telas esté enfrentado siempre hacia adentro voy a sujetar todo el medio centro con alfileres para después hacer una costura por el borde voy a colocar las dos piezas de la espalda una encima de otra de manera que el derecho de las telas esté enfrentado voy a sujetar el medio centro de la espalda con alfileres para después hacer una costura voy a sujetar el medio centro de la espalda alfileres para después hacer una costura cuando le adoren a los pies pero se infectan voy a meter a la espalda con alfileres para después hacer una costura de las salturas de la espalda con alfileres para después hacer el cuarto de la espalda 口aco de la espalda una espalda en la espalda con la espalda voy a ejecutar el medio centro grabado el medio centro de las espalda voy a separar el medio de Finance voy aもう listo YouTube ya tengo la pieza de la espalda en una sola con la costura central que acabo de hacer y a continuación voy a pulir el escote, voy a utilizar una vista que ya la tengo aquí cortada y para que quede mejor la voy a entretelar, voy a utilizar esta entretela termoadhesiva voy a poner el revés de la vista que coincida con el pegamento que trae no sé si lo puedes apreciar que es el que brilla y después de entretelarla la voy a sujetar con alfileres por todo el borde y después voy a hacer una costura ¡Gracias! ¡Gracias! una vez que tengamos cortada la pieza de la vista y la entretela las vamos a planchar ten mucho cuidado de que la parte del pegamento coincida con el revés de la tela de la vista cuando ya la tengamos planchada la vamos a colocar en la blusa para colocar la vista vamos a ponerla encima de la pieza de la espalda de manera que coincida el derecho de la tela de la vista con el derecho de la pieza de la espalda voy a sujetar todo el borde con alfileres y después voy a hacer una costura al terminar esta costura voy a hacer un pespunte de carne llevando la costura que acabamos de hacer hacia el lado de la vista y voy a hacer un pespunte lo más pegadito al borde que pueda de esta manera la vista quedará bien asentada y no se moverá cuando nos pongamos la blusa sino que por el peso vencerá siempre hacia el interior de la prenda y así es como queda pulido el escote de la espalda tanto por el exterior como por el interior a continuación vamos a dejar reservada a un lado la pieza de la espalda para trabajar con el delantero vamos a entretelar la tela exactamente igual que hemos hecho con la vista de la espalda una vez que la tengas entretelada la vamos a colocar encima de la pieza del delantero teniendo en cuenta que coincida el derecho de la tela de la vista con el derecho de la pieza del delantero la vamos a sujetar con alfileres como ves en la imagen y vamos a hacer una costura por el borde después de coser la vista también vamos a hacer el pespunte de carga para que quede bien asentada y al terminar tiene que quedarte así se ve por el interior de la blusa y de esta manera se ve por el exterior a continuación vamos a unir la pieza del delantero con la pieza de la espalda que habíamos reservado a un lado vamos a colocar la blusa de manera que el derecho de las telas quede hacia el interior y vamos a hacer coincidir la pieza del delantero con la pieza de la espalda por la zona de los hombros la vamos a sujetar con alfileres y después vamos a hacer una costura al terminar esta costura ya tenemos la blusa unida por la zona de los hombros a continuación la vamos a extender sobre la mesa de manera que el revés mire hacia arriba y vamos a hacer un pequeño dobladillo en las mangas voy a doblar la tela un centímetro hacia el interior y otra vez sobre sí misma tal y como ves en la imagen y vamos a dejar que quedara la pieza delantero con la pieza de la mesa Este proceso lo vamos a repetir con ambas mangas para hacerle el dobladillo Una vez que termines te aconsejo que lo planches para que se asienten bien las costuras Y a continuación vamos a unir la blusa por la zona de los costados Seguimos trabajando por el revés de la blusa Vamos a sujetar todo el costado con alfileres y después vamos a hacer una costura ¡Suscríbete al canal! Y el último paso antes de estrenar la blusa es hacerle un dobladillo en el bajo Para ello voy a doblar la tela hacia el interior un centímetro y otra vez sobre sí misma Y ya estaría lista para estrenar Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado mucho este tutorial y te animes a coser una blusita como esta Ya no tienes excusa para hacerte una y si la haces te recuerdo que puedes compartir tu fotito conmigo Y así la comparto en el canal con todas vosotras Y sobre todo suscríbete al canal para no perderte todas las cositas que se vienen Ya que a partir de ahora la mayoría de tutoriales van a incluir un patrón gratuito Y así no te pierdes nada Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí Nos vemos la semana que viene con más vídeos Un besazo super fuerte ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!